La sequía golpea los recursos hídricos que utiliza OSE a nivel nacional. De allí que la empresa estatal a partir de esta semana realizará una campaña de uso responsable del agua. Le pidamos a la población que haga un uso responsable del agua, que la use para aquellos fines esenciales, como pueden ser la alimentación, por supuesto, la higiene personal, la higiene de la vivienda, la higiene de la ropa, pero que en la medida de lo posible abandona aquellos usos que sean postergables, como puede ser el riego indiscriminado o el lavado de autos o el lavado de veredas. En Durazno, el YI experimenta la mayor bajante de los últimos 30 años, una situación que preocupa a OSE. El río YI entró como en déficit, o sea, nos trae menos agua que nosotros necesitamos, por lo tanto, en ambos embalses, el nivel de agua empezó ya a bajar desde hace unos días. Si no llegan las lluvias, OSE ya tiene previstos planes para poder cumplir con el servicio. Y algunos afluentes del río YI tienen recursos todavía que han quedado aislados, cuando digo recursos, digo lagunones que han quedado cortados y que, bueno, que mediante bombas se puede forzar que escurran aguas abajo y que lleguen a la laguna de la toma. El Comité de Emergencia asiste a unas 60 familias e instituciones cercanas a la capital departamental. En los primeros 19 días de enero, entregó 520.000 litros de agua. En el mismo periodo del año pasado, había entregado 150.000. Desde Durazno, Roberto Vasconcellos, Canal 5 Noticias. Gracias. Gracias.